Vamos a hablar de los mejores consejos de bienes raíces. Te voy a dar recomendaciones para que tú debes dedicarte a los bienes raíces y tal vez puedas ya generar tus activos. Estamos hablando de los activos, ¿verdad? Activos es ganar dinero mientras duermes y todas las personas deberían tener mínimamente 10 fuentes de ingreso, digo. Y generar sistemas y generar activo y tener ese apalancamiento, los bienes raíces te va a otorgar tal vez desde mínimas inversiones y si te digo, en los consejos de los bienes raíces es que tú puedes iniciar con lo que tengas. Desde mínimas inversiones tú puedes hacer, qué sé yo, un alquiler de un aire y techo, un superarrendamiento de un terreno y poder construir habitaciones y tal vez ya tener arrendamientos, vivir de los alquileres. Entonces uno necesita grandes capitales. Hacer en el material hasta de drywall es un material aligerado, se puede reutilizar después de 8 años, puedes soportar hasta 20, 30 años si está bien hecho y tú ya puedes iniciar. Otra vez, no necesitas ser grande para empezar, pero sí necesitas empezar para ser grande. Otra recomendación es también que te juntes con las personas adecuadas, que también tengas un equipo de alto desempeño. Puedes ser un ingeniero, un arquitecto, para que puedan ayudarte a hacer tus proyectos, hacer la remodelación de una propiedad que nosotros enseñamos, la distribución de las habitaciones y tantas recomendaciones que debes tener un equipo de confianza. Y por eso tener amigos, ya, enséñales. Y una recomendación siempre te digo, cuando tú desarrolles bienes raíces, no lo hagas solo, siempre hazlo en equipo. Tenga una persona que te ayude. Y tú, si ellos no conocen las estrategias de inversión y tú ya estás en la universidad virtual, enséñales, edúcales, que ellos también aprendan del negocio que tú haces. Porque muchas personas ignoramos algo, ¿verdad? Tú puedes ser tal vez experto en administración, pero tal vez no eres un experto, qué sé yo, en contabilidad. Siempre nosotros dominamos, cualquier persona domina un área. Entonces, junta un equipo de alto desempeño. Otro, es que también un agente inmobiliario. Para que tú sepas, tasaciones, costos, no es necesario. Y como yo viajo a muchas ciudades y hago inversiones, conociendo agentes inmobiliarios, porque estas personas ya tienen muchos años de experiencia, están comprando, vendiendo, están generando comisiones por la venta, están caminando, buscando propiedades. Y los agentes inmobiliarios conocen mucho de zonificaciones, costos, presupuestos, qué zonas se venden más, cómo son los departamentos, qué son más asequibles, cuáles son las propiedades que más se compra. Entonces, un agente inmobiliario debe ser ahora tu equipo de alto desempeño. Obviamente que les digo, ser inversionista es un nivel más avanzado y no necesitas tener acreditación por el Ministerio de Vivienda para ser un inversionista. Señores, entonces, un agente inmobiliario te va a ayudar a comprar, a vender, te va a ayudar a posicionar tu propiedad y te va a ayudar a hacer los costos y beneficios para que tú sepas cuánto cuestan las propiedades por el sector. Un agente inmobiliario necesitas conocer y que sea parte de tu equipo de alto desempeño. También, un abogado. Cuando tú saques las fichas y partidas registrales, tú no necesitas ser genio, pero sí, busca un abogado que tenga experiencia mirando y que sepa sobre las propiedades, cómo leer un CRI, un certificado de registro inmobiliario para que puedan revisar. Entonces, todo esto, tú necesitas ganar experiencia. Y la experiencia muchas veces es prueba y error. Y tener para esto un mentor, un mentor, alguien que te guíe, que te oriente, que te muestre pasos probados. Entonces, busca un abogado y pídele pruebas que está haciendo él para que tú también puedas apalancarte de su conocimiento. En los mejores consejos de bienes raíces que te puedo dar es también que busques la necesidad de los clientes. Para vender un terreno, un departamento, muchas personas me dicen, oye, no se puede vender, no se vende rápido. ¿Por qué no venden rápido las propiedades? Porque muchas veces no manejan plataformas. Nosotros manejamos también plataformas virtuales, Marketplace o tal vez el Periscope, páginas especializadas como Urbania o LX, donde te digo, hoy en día las propiedades necesitan también marketing digital, invertir. Las propiedades no se venden solas. Necesitas también hacer inversión para vender. Obviamente necesitas tener todas las plataformas digitales, las plataformas de venta. Y, mira, una cosa te voy a dar un consejo. Existen plataformas virtuales donde se venden, ¿verdad? Y tú vas a encontrar, por ejemplo, una página que es Urbania. Ingresas y vas a ver propiedades que están vendiendo, que sería un departamento a 100 mil dólares, un departamento a 150 mil dólares. ¿Y qué sucede acá? Tú sabías que todas estas páginas especializadas, las personas y las inmobiliarias se pagan. ¿Pagamos para qué? La propiedad esté ahí, en el primero, en el segundo, en el tercero. Esto se llama posicionamiento. Es similar a lo que sucede con las redes sociales o lo que sucede con el Google. Para que una página web, un hotel, cuando tú pones en el buscador, busco hotel en Lima, entonces, esos hoteles que aparecen en primera fila, esos hoteles que aparecen arriba en el buscador de Google, no es casualidad. Estos hoteles, cuando tú buscas Hotel Lima y aparecen primeros hoteles arriba en el Google, es porque estos hoteles han pagado. Estos tienen un posicionamiento web. Y para esto, señores, tú tienes que ya tener un curso de marketing digital para saber posicionarte, captar clientes. El Facebook no es para mandar mensajes. El Facebook, señores, se utiliza hoy en día de forma empresarial, para vender propiedades, para llegar al cliente ideal, segmentando gustos, segmentando edades, segmentando personas que tengan el presupuesto que tú deseas. Bien, entonces, siempre también el mejor consejo que yo te puedo dar y los bienes raíces que otorgues, más de ti, tu mejor esfuerzo. Más allá de que tú tengas tu mejor esfuerzo, siempre camina, investiga, pregunta. En el Facebook Live que hicimos hace un momento, te dije, ¿cómo tú puedes ganar más experiencia en los bienes raíces? ¿Cómo tú puedes tener la capacidad de no tener la mentalidad del latinoamericano? ¿Qué pasa con el latinoamericano? Mientras más gana, más gasta, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo los entrenamientos a nivel internacional y los árabes, instruido yo por los árabes, me decían, oye, Ever, tú no tienes que tener la mentalidad del latinoamericano. El latinoamericano, mientras más gana, más gasta. Lo que tú debes hacer es saber reinvertir. ¿Qué es la capacidad de reinversión? Obviamente que tú vas a tener ganancias en los bienes raíces, en los diferentes métodos y sistemas, y te digo, diversifica. Los bienes raíces es tan amplio, es tan bonito, que tú puedes hacer muchos superarrendamientos, alquiler de departamentos a ambos lados, puedes ingresar a la construcción, puedes ingresar a la lotización de propiedades, puedes ingresar a cómo comprar derechos y acciones, puedes participar en remates judiciales, y son muchas técnicas que a lo largo de los años he estado aplicando con excelentes resultados, y poder generar esto que se llama patrimonio. Miren, muchas personas entienden en los bienes raíces lo siguiente, generar ganancias, generar dinero, está bien que generes ganancias, que generes dinero, pero el ser humano, señores, no busca tener dinero, el ser humano busca ser feliz. No se trata de que tú estés día y noche viviendo estresado, porque no es dinero, lo que buscamos es calidad de vida, y lo que yo quiero para ti es que seas feliz, por eso el ser humano estudia, trabaja, porque quiere felicidad, ¿verdad? Entonces, si el ser humano busca felicidad, ¿qué se necesita para eso? Obviamente se necesita dinero, porque el dinero es una herramienta de prosperidad. Entonces, ¿a qué me refiero con patrimonio? Patrimonio es la verdadera riqueza en los bienes raíces, que tú tengas propiedades. Warren Buffett, en su libro, escribe, y él dice, él no recomienda vender las propiedades, él compra barato y subarrienda y los alquila, porque tener propiedades es lo mejor que tú puedes hacer, ¿por qué? Uno, siempre va a subir de precio, incrementa de precio, hasta está en el box populi, que tú dices, en terreno nunca hay pierde, y esto, según Capeco, en el Perú, una propiedad se rentabiliza en un promedio del 7% al año, o sea, siempre sube de precio. Obviamente, sube de precio de la forma tradicional, pero si nosotros manejamos técnica, manejamos estrategia de inversión, sabemos comprar a mínima inversión, y tú tienes propiedades en seco, y propiedades que se mueven. ¿A qué me refiero con propiedades en seco? A lo que yo hago. Señores, yo tengo propiedades que no vendo, por ejemplo, ahora vas a ingresar al YouTube, en el YouTube tengo un video que dice, terrenos, aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco, yo tengo ahí, incluso muestro mi partida registral, muestro mis partidas registrales, las propiedades que tengo, que yo no los vendo, no voy a vender mis propiedades, porque yo sé y tengo acá, como muchos dicen, guardar dinero para tu futuro, pan para mayo, para tu vejez, entonces yo no guardo para mi vejez, pero sí, tengo un patrimonio estable, que no lo voy a vender, porque eso es mi colchón financiero, porque yo sé que en algún momento, siempre hay oportunidades de gran inversión, y reinversión, se te presentan grandes proyectos, y para eso, tú debes tener un capital en seco, en propiedad, que no lo vendas, que se capitalice, y también tengo propiedades que muevo, que compro y vendo, construyo, por eso compro y vendo, o sea, tengo propiedades que se mueven, recapitalizan, y tengo propiedades en seco, estas propiedades en seco, señores, yo lo tengo y no lo voy a vender, porque sé que hay proyectos, sé que va a seguir subiendo de precios, sé que esos 100 mil dólares, van a llegar a costar 2 millones de dólares, y tú también debes hacer eso, la verdadera libertad financiera en los bienes raíces, es tener propiedades, no es tener dinero, ¿para qué quieres un millón de dólares? Es preferible que tengas una propiedad, que cueste un millón de dólares, entonces, muchas veces entendiendo, y aprendiendo, y espero que hayas leído este libro, los mejores consejos de bienes raíces que he recibido, el inquilino de hoy, es el comprador del mañana, trabaja con un equipo de alto desempeño, asesórate con personas, que conozcan de bienes raíces, y otro, yo tengo mis títulos universitarios, y la universidad no nos ha enseñado a ganar dinero, un título universitario no te hace ganar dinero, sí, en bienes raíces, y un título nos enseña a tener ética, de ontología, ser una persona, que tu nombre y apellido sea respetado, oye, tú debes ser una persona, que tu apellido, crezca, no puedes tú manchar tu apellido, en los bienes raíces, ¿por qué? acá existe trabajos de desempeño, acá existe junta de capitales, acá existe documentación, y tú debes ser una persona leal, fiel, en todo lo concerniente a las inversiones, porque sabes algo, si tú te desprestigias, si solo estás, qué sé yo, jalando agua para tu molino, va a suceder algo, estás buscando solo dinero, y las personas no solo buscan dinero, sino se trata de un complemento perfecto, de buscar calidad de vida, entonces señores, más allá de tú conocer técnicas y estrategias, necesitas también apalancarte, iniciar, necesitas tú saber las necesidades, por ejemplo, en un proyecto, y nosotros, a mí, te comento, yo manejo más la construcción, me encanta la construcción a mí, desde muy joven, como te he presentado mis fotos, mis videos, y los videos que puedes ver, me encanta la construcción de departamentos, multifamiliares, proyectos de lotización, me encanta ensuciarme las manos, como digo, porque a mí me gusta el fierro y el cemento, y estar en la cancha, en la construcción, y enseño mucho sobre construcción, edificación, qué hacer con tu terreno, cómo asociarte, cómo hacer un proyecto, cortes, elevaciones, presupuestos, todo sobre la construcción, y sabes, en esto de apalancarse, necesitas entender que, cuando tú ingreses al mundo de los bienes raíces, también diversifica, ingresa y genera múltiples fuentes de ingreso, entonces, prueba y error, generar activos, que son activos, ganar dinero mientras duermes, puedes generar subarriendos, alquilar un aire y techo, donde está vacío, a ver, vamos a ir a la matemática, a ver, para entender, de qué se trata esto, a ver, mira, tú negociando, puedes encontrar un aire y techo, ¿verdad? un aire y techo, qué sé yo, de cuántos metros cuadrados, vamos a alquilar, un aire y techo, de 120 metros cuadrados, podemos sacar seis habitaciones, señores, un aire, tú puedes alquilar ese espacio vacío, tal vez, ¿cuánto? un aire puedes alquilarlo por 200 soles, 200 soles al mes, mira, un departamento, en una zona B, puede costar el alquiler unos 800 soles mensuales, ¿verdad? ya, ahora, ¿qué pasa si tú negocias con el propietario y vas y le quieres alquilar el aire? caballero, ¿cómo estamos? buenos días, mi nombre es Ebre Espinosa, soy inversionista en bienes raíces, por favor, me regale un minuto de su valioso tiempo, ¿para qué? mire, quiero darle una gran oportunidad para usted, ¿le gustaría generar ganancias extras? un dinero que usted va a ganar sin hacer nada, a ver, ¿de qué se trata? mire, señor, yo me he dado cuenta que el piso superior de su vivienda, tal vez, no lo está utilizando, no tiene, tal vez, ni un perro que ladre, ¿sí? mire, yo estoy dispuesto a alquilarle ese espacio vacío, ¿qué le parece si usted me alquila ese espacio a 200 soles que yo le voy a dar mensualmente y tal vez usted va a tener estos ingresos por 5 años? ¿qué le parece si hacemos un contrato por 5 años? ¡guau! por 5 años, ¿qué te va a decir él? bueno, Eber, la verdad, 200 soles mensuales me parecen interesantes, pero, ¿qué te parece si regresas la próxima semana? conversamos, ¿qué te parece? nos reunimos el próximo sábado, oye, pero tú no tienes tiempo para regresar, yo tampoco, y le digo, mire, esta es una oportunidad para usted, no es para mí, en las inversiones, él es el que necesita la oportunidad, no tú, tú tienes que hacer notar que él es la persona que necesita el dinero, él es la persona que se está llevando, los beneficios, hace notar que tú le estás ayudando, y le dices, Javier, disculpe, regálame un minuto más, ¿qué le parece si le doy una oferta irresistible para poder hacer el contrato hoy día? a ver, ¿de qué se trata, Ever? mire, si usted me alquila el aire, a 200 soles mensuales, es un aire que no lo está utilizando, ojo, adicional, yo le voy a pagar la luz y el agua, ¿sería bueno para usted? wow, ¿y qué te va a decir? oye, aguanta, no voy a pagar la luz y el agua todos los meses, wow, sería tremendo, sí, le voy a pagar la luz y el agua, oye, a mí no me sale más de 100 soles alquilar, o pagar la luz y el agua, y fíjate, esa persona va a estar feliz, va a tener un ingreso extra, y tal vez, va a tener la luz y el agua que le pagues, a ver, lo que yo enseño, es un sistema, ¿qué es un sistema? pasos probados que funcionan, ya, el caballero, el pata, el señor, no quiere que le pagues la luz y el agua, ¿qué haces tú? te vas triste, bueno, yo utilizo mi estrategia número 2, tengo 10 estrategias para que me alquilen el aire, a ver caballero, vamos a hacer lo siguiente, 200 soles, que vienen a ser un promedio de, ¿cuánto? vamos a ponerlo en dólares, este plomo no pinta, a ver, ya, vamos a ponerlo en dólares, ya, para los amigos que nos están mirando de otros países, ya, alquilamos el aire a 70 dólares, genial, tenemos a 70 dólares alquilado, ahora, la luz y el agua, esto es alquiler de mensual, por 5 años, ahora, alquilamos, y pagamos la luz y el agua, a 30 dólares, esto es luz y agua, ¿qué pasa? para él tal vez va a ser una oportunidad grande, ¿no? de poder tener luz y agua sin pagar, pero ¿qué pasa si no quiere? no te vaya, sigue negociando, el arte de la negociación, y le digo, mire señor, ¿le parece si hacemos ya la inversión? bueno, me parece interesante, Eber, pero igual no me está gustando mucho, regresa la próxima semana, ¿qué te parece? bueno, tal vez tú puedes agendar una nueva cita, pero yo le digo lo siguiente, ¿qué le parece a usted, si hacemos algo? usted sabe que el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Uy, Eber, si pasa rápido el tiempo, genial, si usted sabe que pasa rápido el tiempo, ¿no le gustaría tener una jubilación digna a usted? claro que sí, ¿no le gustaría ganar dinero mientras duerme, generar 3 mil soles mensuales todos los meses? claro que sí, me interesa, entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente, usted alquíleme el aire, yo voy a hacer la construcción, y voy a subarrendar por 5 años, y después de 5 años, usted se queda con toda la construcción, porque saca tu cuenta, a ver, 6 habitaciones, tenemos 6 habitaciones, que sacamos en ese aire, de 120 metros cuadrados, 6 habitaciones, a ver, vamos a multiplicar 6 por 500 soles, que vamos a alquilar, ¿cuánto es 6 por 500? saquen la cuenta ustedes también, oye, ¿no sería bueno ganar los 3 mil soles, es decir, unos 900 dólares mensuales? ¿no sería bueno que el propietario gane eso después de 5 años? y él va a estar muy feliz, bueno, si no te aceptan la estrategia número 2, tengo la 3, la 4, la 5, eso se llama señores, el arte de negociar, y es por eso que yo alquilo muchos aires, compro muchos aires, porque sé negociar, sé conversar, sé presentar ofertas irresistibles, donde yo no solo me beneficio, señores, en las ventas, tiene que beneficiarse también la otra persona, una venta es perfecta cuando todos salen ganadores, si uno, el comprador, el vendedor, o el intermediario, uno de ellos sale infeliz, señores, la venta se jodió, entonces se trata, de que todos salen ganadores, esto también enseño, porque señores, soy el autor del libro, ventas millonarias, sabemos y conocemos, hago inversiones en bienes raíces, y tú tienes que ser un inversionista sofisticado, debes conocer de todo, está bien que conozcas de bienes raíces, pero también necesitas aprender el arte de la negociación, y poder generar estas ganancias, esto ya se llama rentabilidad, ¿por qué es rentabilidad? porque existe mínima inversión y máxima ganancia, ese es el principio de la economía, de los bienes raíces, donde tú sepas generar la verdadera libertad financiera, que no es trabajando duro, es generando eso, residuales, eso se llama residuales, cobrar alquileres para toda tu vida, hasta puedes empezar, como te decía, en casas que no son tus casas, obviamente cuando tengas capital puedes crecer un poco más, tú puedes ya subarrendar tus propias propiedades, comprar el terreno, incluso manejar las preventas, muchos dicen, no, en esta ciudad no funcionan las preventas, obviamente no les funciona porque no manejan marketing digital, señores, las propiedades, los terrenos, los departamentos se manejan también en preventa, conociendo y sabiendo presentar los proyectos, bien mis amigos, entonces apalancarse, generar activos, resumiendo, generar un equipo de alto desempeño, tener metas grandes, dar tu mejor esfuerzo, tener ética, y iniciar con lo que tengas, ese es el resumen de todo lo que hemos conversado hoy día, y tú puedas generar, tal vez mínima inversión y máxima ganancia, obviamente esto te da la experiencia, prueba y error, a un inicio, es doloroso, es complicado, no fue fácil para mí también hablar ahora, porque, para yo pararme en un escenario, tuve muchos años primero de experiencia, haber invertido mis propios capitales, haber arriesgado, también haber fracasado, si tú has fracasado en algún momento, te felicito, no cualquiera fracasa, fracasa el que se atreve, fracasa aquella persona que ha hecho algo diferente, fracasa aquella persona que tuvo el principio de la locura, y estudiando mucho a Albert Einstein, que dice Albert Einstein, analizando hasta su teoría de la relatividad, lo estudié mucho, y él dice, ¿qué es la locura? Locura es hacer siempre lo mismo, y esperar tener resultados diferentes, tú tienes que, en algún momento, hacer algo diferente, para tener resultados diferentes, atreverte, a invertir en tu educación, atreverte, a tener, ese carro soñado, esa casa soñada, regalarte jubilación, y la edad, es un número, cualquiera lo puede hacer, en base a muchas personas que me escriben, Eber, hace una transmisión, no me gusta hacer muchas transmisiones, porque yo soy más de face to face, soy, una persona que hace más entrenamientos presenciales, porque a mí me encanta conocer personas, me agrada lo que hago, me gusta ayudar a las personas, y me agrada que todas las personas, encuentren su libertad financiera, yo bendigo a los hombres millonarios, bendigo, y me lleno de felicidad, cuando una persona está ganando dinero, porque eso me llena de alegría, porque sé que está mejorando su calidad de vida, y está mejorando la calidad de vida, de su entorno, de su familia, y tú debes ser el eslabón, que ya cambien los destinos, señores, entonces, esto de la reinversión, esto de poder hacer inversiones en los bienes raíces, consejo número uno, cuando busques un terreno, una propiedad, fíjate en la ubicación, consejo número dos, fíjate en la ubicación, consejo número tres, fíjate en la documentación, genial, ubicación, dos, ubicación, tres, documentación, porque la ubicación es muy importante, porque ahí va también el margen de retorno, la ubicación, ahí está, para que tú puedas, generar, lo que yo decía, rentabilizar, ahí está, para que tú puedas, incrementar el valor exponencial, de las propiedades, cuando tú te fijas en la ubicación, ahora, aprende a manejar el Google Maps, aquí tú puedes entender la zona de expansión, señores, en todos los municipios, y tú estás comprando un terreno, debes ir al área de desarrollo urbano, de la municipalidad, y fijarte el plan de catastro, ahí está la zona de expansión, que es zona de expansión, es una zona, donde, en el área de desarrollo urbano, ya, esa zona ha tenido un estudio de impacto, ambiental, ha tenido un estudio, de desastres naturales, o sea, ya han destinado, áreas, donde va a crecer la ciudad, entonces, cuando tú compras una propiedad, fíjate, si se está proyectando, nuevas avenidas, si se está proyectando, tal vez, de parte del municipio, parques recreacionales, si está dentro del área, de desarrollo urbano, porque si no está dentro del área, de desarrollo urbano, es una propiedad, que todavía no tiene estudio, de impacto ambiental, tal vez, ahí tú puedes estar comprando, y haciendo compra, de la propiedad, informal, o sea, señores, incluso tú has visto, que hacen lotizaciones, en lugares, donde no tienen saneamiento, verdad, no tienen cambio de uso, y entra el municipio, y empieza a demoler la propiedad, entran las maquinarias, y empiezan, a barrer con todo, ¿qué pasa con esto? Sucede, que muchas personas, compran propiedades, en esos lugares, donde no son zonas, de expansión urbana, y hacen lotizaciones, y no se sabe, si va a tener cambio de uso, han comprado, un terreno agrícola, un terreno rústico, que no está destinado, para vivienda, ahí hasta podrías caer, a lo que dicen, no, traficantes de terrenos, señores, necesitas asesoramiento, uno, para comprar propiedades, dos, para vender propiedades, si se trata, de las lotizaciones, tenemos un entrenamiento, poderoso también, de lotizaciones, yo he hecho, muchas lotizaciones, y para saber, cómo hacer, y cómo vender los lotes, a altos precios, y rápido, nosotros vendemos, también a un precio, exponencial, porque sabemos, el secreto, de las grandes empresas, inmobiliarias, hoy en el Perú, existen dos empresas, grandes, que se hicieron, demasiado dinero, haciendo lotizaciones, Happy Group, está apuntando, a ser el primero, entonces, esos secretos, nosotros los conocemos, si tú quieres dedicarte, a la lotización de terrenos, vamos, tengo una entrevista, te doy mi número, y conversamos, y te asesoro, y quieres la universidad virtual, aquí también está, porque tu vida me interesa, si tú decides, hacer bienes raíces, mi tiempo, es a 100% tuyo, porque nosotros, conocemos, que el ser humano, está apurado, en Happy Group, no hacemos perder el tiempo, a nadie, enseñamos técnicas, que se aplican, a la perfección, desde mañana mismo, no enseñamos, cosas que no se apliquen, enseñamos todo, en base, al ejemplo, que tienen todos nuestros inversionistas, que tienen ya altas ganancias, y yo también, entonces, nada, a seguir creciendo, comenta, y te pido un favor, comparte esa transmisión, comparte con aquellas personas, que también deberían conocer, del mejor negocio del mundo, ¿por qué? no hay envidia, yo no tengo envidia, si yo tuviera envidia, en el corazón, sinceramente, en ningún momento, me hubiera atrevido, a hacer capacitaciones, seminarios gratuitos, yo quiero que todos, lo logren, lo único que pido, es que sean personas, honorables, con los que son honorables, no quiero ni verlos, entonces, eso te pido, que tú seas una persona, honorable, que tengas ética, para que muchas personas, entiendan, que pueden lograr éxitos, en su vida, puedan entender, que pueden dedicarse, al mejor negocio del mundo, y no necesitan capitales, y te digo, no hay competencia, tú te has dado cuenta, que no vas a poder, ni abarcar tu ciudad, hay mucho por hacer, no vas a poder abarcar, ni tu barrio, comprando áreas y techos, hay muchísimo, en todas las estrategias, entonces, comparte, espero que muchos, ya entiendan, este mensaje, de que pueden mejorar, su calidad de vida, entiendan, que pueden hacer, bienes raíces, y así pase, 200, 300, 400, 500 años, va a ser un mercado, inexplorado, yo sigo aprendiendo, yo sigo retroalimentando, sigo aprendiendo, más técnicas, que ya estoy desarrollando, otras técnicas, hermosísimas, te gustaría aprender, a hacer cementerios, o no, te gustaría hacer un cementerio, sabías, que las personas, que fallecen, dan mucho dinero, sabías, cómo se puede rentabilizar, con esto, sabías, cómo se puede hacer, captación de capitales, del extranjero, sabías, que puedes hacer inversiones, en otros países, cómo invertir en Panamá, cómo invertir en Santa Cruz, cómo invertir en España, cómo captar capitales, cómo traer, y dineros, del Banco Mundial, tremendo, cómo hacer una financiera, te gustaría tener tu propio banco, más allá de los bienes raíces, señores, yo también soy autor del libro, 250 ideas de negocios, entonces, en el libro, 250 ideas de negocios, yo explayo ideas de negocios, a mí me encanta la inversión, y soy asesor, incluso, de algunas empresas, y a mí me agrada, la educación financiera, me considero experto, en bienes raíces, porque aplico las técnicas, manejo experiencia, en finanzas personales, tengo un entrenamiento, de finanzas personales, también, acá en el YouTube, puedes verlo, porque también, tengo experiencia, de aquellas personas, de haber rescatado, empresas del fracaso, yo tengo métodos probados, que lo escribo, en el libro, ventas millonarias, escribo, cómo rescatar, una empresa del fracaso, y es tremendo, cómo tú puedes rescatar, una empresa del fracaso, así de rápido, ahí yo cuento, cómo con un dólar, rescaté una empresa del fracaso, no necesitas capital, señores, si yo fracaso, todo lo que tengo, yo lo vuelvo a hacer, en un año, porque la verdadera riqueza, está acá, no hay riqueza material, si no tienes riqueza mental, primero debes tener riqueza mental, y luego viene todo lo material, regálate experiencias, si ya quieres tener, ese carro soñado, si ya quieres tener, esa Hilux, esa Hammer, anda a la tienda, prueba ese carro, arranca el motor, para eso, tu cerebro va a conocer, el carro nuevo, va a conocer el olor, a tapiz a cuero nuevo, te has regalado una experiencia, oye, pregúntale, cuánto cuesta, esta Hilux, te van a decir, 40 mil dólares, lo has probado, lo has manejado, y le das la mano al vendedor, muchas gracias, cuánto cuesta, 40 mil dólares, perfecto, voy a ahorrar, regreso el 2020, ya está, ya probaste el carro, te regalaste una experiencia gratis, si quieres vivir 5 estrellas, alguna vez, hospédate a un hotel 5 estrellas, y tu cerebro va a conocer lujos, yo lo que hice, en mi pobreza, me fui a Dubai, me fui a Qatar, me fui a Abu Dhabi, le enseñé a mi cerebro, las cosas que quiero conseguir, y mi cerebro me pidió, pues esas cosas, entonces, está de más que yo te hable de dinero, de riqueza, te hable de 5 mil soles, 3 mil soles, 900 dólares, está de más que yo te hable de un millón de dólares, si tú no sabes lo que quieres, les hago la pregunta acá, ¿quiénes quieren dinero? Escriban yo, ¿quiénes quieren dinero? ¿Quiénes quieren tener dinero? Escriban yo, y mira, cuando yo hago esta pregunta, muchas personas, sí, me dicen, ¿quieres dinero? Sí, quiero dinero, y yo le he dado 5 soles, toma 5 soles, ya puedes retirarte, tienes dinero, ¿qué pasó? No saben cuánto dinero quieren, o sea, no saben si quieren 10 mil dólares, no saben si quieren 100 mil dólares, no tienes metas tal vez, o sea, ¿para cuándo quieres ese dinero, y cuánto de dinero quieres? ¿A qué me refiero? tú debes tener metas claras, tú debes meter, o sea, tú quieres dinero, me dices yo, ya, toma 5 soles, ya tienes dinero, ya puedes retirarte, ya eres feliz, entonces, señores, no se trata de dinero, se trata de conseguir metas, sueños, cómo quieres verte a futuro, cuánto de dinero quieres tener, para cuándo lo quieres tener, proyectate, no trabajes en función a hoy, las personas que trabajan en función a hoy día, ellos tienen sueldo básico, tú tienes que proyectarte en función a cómo quieres verte de acá a tres años, y poner grado de acción y trabajar a eso, imagínate que los bienes raíces no es también, pierde tiempo en bienes raíces, entonces, muy bien, acá, quieren un millón de dólares, acá, el consejo número uno dice, compra donde los ricos juegan, consejo número dos, no tenga temor de perder tiempo, mientras más tiempo pierdes, más dinero ganas, yo sé que tal vez te puedes mover en comprar, en alquilar un aire y techo, comprar un aire y techo, puedes moverte, qué sé yo, tal vez, una semana, dos semanas, un mes, muchas personas tiran la toalla, y te doy el margen de error, existe la ley, esta es una ley, el 30, 35, 35, ¿qué sucede? Oye, Navidad, en Año Nuevo, vas a comer 12 uvas, oye, las uvas no funcionan, tú has comido 12 uvas en enero, dime, te están funcionando, amor, salud, prosperidad, no confíes en las uvas, ya, no me hagas olvidar, ¿en qué estaba? Me olvidé, mientras más tiempo pierdes, más dinero ganas, la ley, 35, 30, 35, 35, ¿qué es esto? Vamos a ir a la pizarra, ya, para que me entiendas, esta ley, esta ley, esta ley, mira, existe la ley, 30, 35, 35, ¿qué sucede con esta ley? Ya, esta ley, del 30, 35, 35, espero que se note mi 35, ya, señores, cuando tú busques propiedades, cuando tú hagas algo, existe, esto, hay un 35% de personas, que te van a criticar, que te van a insultar, que te van a joder, siempre, siempre es así, no a todos, le vas a caer bien, entonces, siempre hay un margen de personas, que no, le interesas, que te van a joder, te van a criticar, existe otro porcentaje de personas, otro 35%, que, sucede lo siguiente, que no, no van a hablar bien, y tampoco van a hablar mal de ti, tu vida no les interesa, no le interesa tu producto, no le interesa tu servicio, no le interesa lo que tú haces, pero si, fíjate acá, acá está, pero si existe, un 30% de personas, un 30% de proyectos, un 30% de aires y techos, de remates, qué sé yo, trasládalo a la ley, hay un 30% de probabilidades, que sí, está esa persona, que sí le interesas, está esa persona, que sí quiere hacer negocios contigo, está esa persona, que sí, quiere hacer lo que tú haces, pero para encontrar, este 30%, tienes que hablar con el 100%, sí o sí, entonces, qué pasa con mis inversionistas, muchos inversionistas que yo tengo, van a buscar un aire y techo, el primero, les dicen, no, no te vendo, el segundo, le dicen, no, no te vendo, el tercero, no te vendo, el cuarto, no te vendo, el quinto, no te vendo, y las personas que trabajan conmigo, está por ejemplo, está Samanta, está Carlos, está Eduardo, están muchas personas, ¿saben cómo son ellos? cuando les dicen, no, no te vendo, no, no te vendo, no hay, no quiero, no quiero, ellos se ponen felices, no se ponen tristes, ¿por qué? se ponen felices, porque saben, que su sí está más cerca, ellos dicen, wow, me están diciendo no, me están diciendo no, me están diciendo no, mi sí está más cerca, entonces, pierde tiempo en bienes raíces, cuanto más tiempo pierdes, más dinero ganas, cuando te están diciendo, no, 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 tú sí está más cerca, porque este margen, esta ley, es una ley, funciona, es lo mismo, que también yo hago, hay muchas personas que les interesa capacitarse, hay muchas personas que no les interesa capacitarse, pero, ¿cómo capacito a las personas? porque hay un margen de personas, que sí, quieren el producto, hay un margen de propiedades, que sí quieren venderme su propiedad, entonces, tú debes tener grado de acción, moverte, espero que me estés entendiendo, y nada, yo sé que sí, porque yo sé que tú eres una persona igual que yo, que le gusta siempre lo mejor, y nos vamos por todo, muy bien Cecilia, yo quiero un millón de dólares para empezar aquí, medio año, perfecto, eso es, ahora, Cecilia, tú me escribes que quieres tu primer millón de dólares, pero si estás ganando mensualmente cinco mil dólares, no lo vas a hacer, ahora, más allá de tener grado de acción, más allá de tener fechas, más allá de tener tu meta clara, necesitas hacer las inversiones, y moverte en base, y en función, a esa meta, porque si tú quieres un millón de dólares, y estás ganando, qué sé yo, cinco mil dólares mensuales, es, es absurdo que sueñes con el millón, está bien que yo te diga, ten metas imposibles de lograr, pero también tú debes de moverte, en función a las metas que tienes, está bien, y está bien una cosa, debes tener metas a corto plazo, a mediano plazo, y a largo plazo, porque una cosa es consecuencia, para la siguiente, nada, entonces, tú debes tener y cumplir tus metas a corto plazo, para que se cumplan las metas a mediano plazo, y luego, esa meta a largo plazo, y este largo plazo, puede abreviarse, si tienes el mejor vehículo, que es, los bienes raíces, bien mis amigos, tengo una reunión también ahora, voy a hacer un proyecto de inversión, les comento que, yo también tengo proyectos propios, no ando publicando mis proyectos personales, porque a mí me encanta hacer las inversiones, siempre estoy haciendo muchos proyectos, y nada, tú también muévete, otra vez te digo, yo no lo voy a hacer por ti, tú tienes que moverte, y el conocimiento está en nuestra universidad virtual, los quiero mucho, les saludo Eber Espinosa, y les pido, suscríbanse al canal de YouTube, ponle a suscribirse, activa la campana, suscríbete al canal del Facebook, y un gran abrazo, nos vemos, en una próxima transmisión, los quiero mucho, y nada, entrenense, y hay que ser alumnos del mundo, una esponjita, seguimos aprendiendo, todos los días. gracias.